Entonces, ya sabes, nosotros para comenzar esta clase tenemos que ver una cosa, así algo práctico, ¿ya? Por favor. ¿Qué es una insuficiencia renal aguda y qué es una insuficiencia renal crónica? El mismo término lo dice, ¿no? Si yo tengo un problema agudo, quiere decir que es de reciente inicio y que puede ser de una forma de inicio aguda, inmediata. En cambio, en una insuficiencia renal crónica, ya estamos hablando que el daño ya esté establecido a nivel del órgano. Entonces, lo que quiero que quede claro, que la única diferencia entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica es el tiempo. Entonces, por eso la importancia del médico, por eso la importancia del médico de darse cuenta si es que estás realizando o no una insuficiencia renal porque si esta insuficiencia renal permanece por más de cuatro semanas, ya estamos hablando de que pasó de ser aguda a pasó a ser crónica. Entonces, ¿qué es una definición? Como definición, ¿qué es una insuficiencia renal crónica? Es cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros de superficie corporal. Quiero que quede claro, como ya le dije hace un momento, esto depende de la edad. Yo tengo un paciente que tiene 40 años, lógicamente voy a esperar que tenga una tasa de filtración glomerular de 100%. Pero si tengo un paciente de más años, a mayor edad la tasa de filtración glomerular es menor. Entonces, todos, ya queramos o no queramos, siempre vamos a tener un grado de insuficiencia renal fisiológica. Lo ideal es que, lo malo es que con los años hay la aparición de enfermedades crónicas, llámese la diabetes que hemos hablado tanto, la hipertensión, el ácido úrico, el colesterol, la tiroides, que aceleran o envejecen este órgano y nos llevan a una insuficiencia renal crónica más avanzada. ¿Sí? Entonces, en el daño renal tenemos las alteraciones histológicas, tenemos ya la aparición, como dijimos, de albuminuria y de proteinuria, tenemos las alteraciones a nivel del sedimento urinario y alteraciones en las pruebas de imagen. Ya estamos hablando de un ente tan importante como es una ecografía renal. Este dibujito me gustó porque nos dice, básicamente, que el riñón es un órgano que recibe un gran aporte sanguíneo. Estamos hablando que un riñón recibe más de veinticinco mililitros de sangre por minuto. Imagínense el riñón, estamos hablando de veinticinco mililitros por minuto. Estamos hablando de que un riñón trabaja todo el día. Entonces, si nosotros llegamos a perder los riñones, si llegamos a tener una insuficiencia renal crónica, por más diálisis que tengamos, por más diálisis, la mejor diálisis de una hemodiafiltración, que es lo último que ha salido en diálisis, no nos va a garantizar una adecuada excreción de toxinas. Porque el riñón trabaja todo el día. Y miren en este diagrama, en esta foto, es un gran, un perfecto aporte de agua, un perfecto aporte de sangre en estos casos, garantiza una buena perfusión sanguínea, no hay niveles de hipoxia y un funcionamiento adecuado del riñón. En esta epidemiología, no estamos muy lejos de ciertas enfermedades de agua. No estamos muy lejos. No tenemos, muy en broma esto, solamente en Chiclayo, solamente en Chiclayo, hay 12 a 13 clínicas de diálisis, sumadas a los centros de diálisis que tienen los hospitales Almanzor y los hospitales regional Lambayete. O sea, estamos hablando de 14 clínicas de diálisis. Entonces, es una enfermedad que afecta al 6 al 7% de la población mundial. Estamos hablando no de la disminución renal crónica estadio 5, sino estamos hablando de la insuficiencia renal crónica en sus diferentes estadios. Ocasiona un promedio de 850.000 muertes al año a nivel mundial. Muchas de ellas se dan en diálisis. Muchas de ellas se dan en diálisis. Son pacientes que están en diálisis y tienen muchos problemas cardiovasculares. Los pacientes en diálisis se mueren en un minuto. Un paciente que hoy día lo dializaste y no viene a la diálisis siguiente y ya se murió. O sea, son pacientes muy láviles, ¿no? Es la doceava causa de muerte, es la decimasegunda causa de muerte a nivel mundial. Y esta, miren la población de acuerdo a los estadios. Miren, este dato es muy importante. En un estadio 2 hay 55 millones de personas en el mundo. En un estadio 3 hay 7.6 millones. Y en un estadio 4 hay 400.000 personas. Si hablamos de un estadio 5, es decir, pacientes que ya se encuentran en diálisis, estamos hablando por lo menos en el mundo de unos 250.000 personas que se dializan ya en el mundo, ¿no? Esto sumado al gasto, ustedes saben, bueno, no es por hablar de dinero, pero el gasto que le significa al Estado un paciente en diálisis, estamos hablando de un promedio de 12 diálisis mensuales por paciente, echándole a 400 soles por diálisis. Estamos hablando de cantidades muy, muy altas en un país pobre como el nuestro, en un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Miren, la prevalencia del estadio 1 es 1.8%, en el estadio 2, 3.2%. Miren el estadio 3, que es el más, que más prevalencia en el mundo. Y lastimosamente el estadio 3, del estadio 3 al estadio 4 al estadio 5, ya no hay cura. Entre el estadio 1 y 2, sí hay la posibilidad de una mejora en la función renal. En cambio, el estadio 3 en adelante, ya no hay, ya no hay un paso hacia adelante. Ya es lo único mantener la función renal. Y miren que es la más de la... En cuanto a cetología, la nefropatía diabética, como dijimos, sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal en todo el mundo. Y muy de lejos de las demás. Sigue la nefroescloresis hipertensiva vascular, que es producida por la hipertensión arterial. Entonces, primer lugar, la diabetes. Segunda lugar, la hipertensión arterial. Tercer lugar, son las glomeropatías. Dentro de las glomeropatías pueden ir procesos primarios. ¿A qué llamamos procesos primarios? A que son enfermedades de tipo congénito, ¿no? Que el paciente ha nacido con este tipo de problemas y lastimosamente debutan en alguna edad de la vida. Por ejemplo, un paciente, un niño con una enfermedad focal y segmentaria puede debutar a los 10 años. En cambio, un paciente con una glomerulonectritis membranosa puede debutar a los 40 años, ¿no? Entonces, lastimosamente, el diagnóstico es con una biopsi y muchas veces no se hace, ¿no? Enfermedad por riñones poliquísticos en un 3.4%. Ahí tenemos una foto, la foto que figura ahí es de un riñón poliquístico. Ya sabemos que la poliquistosis renal es una enfermedad crónica, pero es de carácter hereditario. Es una de las pocas enfermedades de carácter hereditario. ¿A qué se refiere eso? Que hay familias, acá en Chiclayo, por ejemplo, tenemos familias conocidas que tienen este problema de poliquistosis renal. Y es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? O sea, es una enfermedad que si usted tiene un antecedente de poliquistosis renal, pero su esposa no, igualito en la progenie siempre va a salir alguien con insuficiencia, con poliquistosis renal. Y la poliquistosis renal lleva un rápido deterioro del riñón. Son pacientes que llegan a insuficiencia renal estadio 5 en la tercera década de la vida. Estamos hablando entre 30 y 40 años. Las uropatías obstructivas, que son muy frecuentes también, generalmente más en pacientes varones por problemas prostáticos, por problemas de litiasis renal, en pacientes mujeres por problemas de cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario, que producen una compresión extrínseca o intrínseca de las vías urinarias y una regresión de la orina, un reflujo bésico ureteral y un daño renal por la misma orina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Dijimos edad, ¿no? Ya lo dijimos. Por la insuficiencia renal fisiológica que todos la tenemos, la diabetes, de por sí ya hemos hablado bastante de eso, la hipertensión por la esclerosis que produce a nivel de los vasos sanguíneos, antecedentes de enfermedades renales tipo poliquistosis renal y básicamente los pacientes que terminan en trasplante renal. ¿A qué me refiero con esto el trasplante renal? A ver, yo tengo un amigo, por ejemplo, ¿no? Y mi amigo tiene una insuficiencia renal y llega a diálisis. Y yo de muy buen amigo le puedo dar mi riñón, ¿no? Nosotros podemos vivir con un riñón, pero yo estoy joven aún, pero de acá a unos años, debuto con una hipertensión y yo monorreno, en unos cinco o siete años me va a destruir ese riñón. Entonces, al final, el trasplante renal, si bien es cierto, soluciona la vida de una persona por unos años, porque no es para siempre, pero puede traer un doble daño, ¿no? Porque yo en quince años voy a ser también insuficiente renal y al paciente que le doné el riñón, también ya se murió su riñón y los dos vamos a llegar a diálisis. Los factores detonantes, la diabetes, dijimos, con la hiperglicemia y la microalbuminuria, la hipertensión en niveles de picos, ¿no? Hay que evitar los pacientes con una... Yo prefiero un paciente hipertenso que no tiene tratamiento a un paciente hipertenso que tiene un tratamiento irregular. ¿Por qué? Porque lo que más daña los riñones son los picos de hipertensión. Es el paciente con una hipertensión arterial mal llevada. Las enfermedades autoinmunes que en la actualidad están siendo... Si bien es cierto, siempre la ha sabido, no es que se han descubierto, ni es una aparición del siglo XX, XXI, no, sino que ahora son más diagnosticadas. Enfermedades autoinmunes tipo lupus, tipo vasculitis, tipo artritis reumatoidea, tipo tiroides, que son tan ahora frecuentes, son mucho más frecuentes que antes, en la aparición de insuficiencia renal crónica terminal, el uso de agentes nefrotóxicos, que tenemos ahora al alcance, todo el mundo tiene al alcance de la mano, medicinas, fármacos que se administran, se automedican y pueden... Los factores de progresión de la insuficiencia renal, como ya hemos comenzado, en la diabetes mellitus, ¿qué dijimos? La proteinuria persistente. En la hipertensión, una presión arterial mal llevada. La hiperglicemia, también ya hemos hablado. También hemos hablado de la dieta alta en proteínas. Entonces, una dieta alta en proteínas, en un paciente que quizás no tiene un daño renal, es un peligro relativo. Pero si en un paciente que ya tiene una insuficiencia renal, es un riesgo definitivo. El uso de proteínas en mal caso. Las dislipidemias, ya sea el colesterol y triglicéridos altos, la anemia de por sí, que se produce a partir del estadio 3, como ya dijimos, cuando ya más de un tercio de glomérulos ya están destruidos, la anemia de por sí, es un factor determinante de progresión renal. Entonces, ¿cuál es la importancia del estadio 3 que ya hay en la aparición de anemia? Es el manejo de la anemia. Hay que manejar la anemia porque es un factor, si bien es cierto, es una complicación, también es un factor de riesgo de progresión. El diagnóstico, básicamente, el primer diagnóstico de primera mano son los factores de riesgo. Si yo tengo un paciente diabético, tengo un paciente hipertenso, tengo un paciente con dislipidemia, entonces, ese va a ser mi primer diagnóstico, ¿no? Ese va a ser, en él voy a tener más acuciosidad, voy a tener más cuidado que con los otros pacientes, ¿no? Examen clínico, para ver características de anemia, de edemas y todo eso. Exámenes laboratoriales, proteínas en orina, como le dijimos, un examen de orina completo, que es tan sencillo, un perfil hipídico, una evaluación frecuente de la uricreatinina, que es tan sencillo y tan fácil. El uso de métodos diagnósticos de imagen, es muy importante. La ecografía renal, que es algo tan sencilla. En los pacientes varones, incluye la ecografía renal, no solamente la evaluación de los riñones, y la evaluación de las guías primarias, también es importante la evolución de la evolución del broma. La ecografía renal, con las tres características ecográficas de los riñones, que son, por ejemplo, el tamaño, que va entre 9 y 12 milímetros, el grosor parenquimal, que es mayor a 12 milímetros, y la diferenciación córtico-medular, que quiere decir que la parte externa debe ser mucho más densa, más oscura, en una ecografía. La clasificación, como hablamos, la tasa de filtración glomerular, acá tenemos las guías Kadoky, por ejemplo, las guías Kadoky, hablan de una clasificación en 5 estadios, y que va en relación a la tasa de filtración glomerular. Entonces, si yo tengo el estadio 1, quiere decir que yo tengo una tasa de filtración glomerular mayor a 90. ¿De acuerdo a la edad? Está bien, no hay ningún problema. Si yo tengo el estadio 2, ya está entre 60 o 90 de tasa de filtración glomerular. Estamos hablando de porcentaje, 60 a 89% estoy en el estadio 2. En el estadio 3 estoy entre 30 a 59. En el estadio 4 estoy entre 15 y 29. Y en el estadio 15, que es el estadio 5, quiero decir que estoy ya con menos del 15% de tasa de filtración. El cuadro clínico, ya hablamos también más y más mayoritariamente en la esopatía diabética, la clínica generalmente se ve a partir del estadio 3. Lastimosamente en el estadio 1 y 2 no hay síntomas. Estamos hablando de un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 70 a 80%. Entonces no tienen síntomas, son asintomáticas. ¿No? Hay un discreto elevación de la urea y la creatinina, pero que va dentro de valores normales. Yo tengo un paciente joven de 40 años que debe tener una creatinina de 1.3, 1.4, entonces me va a aumentar en un 0.8%. O sea, no es significativo el aumento de la urea creatinina en los estadios 1 y 2. Entonces, no porque estemos con valores relativamente altos, no quiere decir que nuestro riñón no esté sufriendo. Acordemos lo que le dije hace un momento, que el estadio 3, que es cuando ya comienzan las manifestaciones clínicas, ya más de un tercio del riñón está tomado. ¿No? Entonces tenemos un riñón que está trabajando solamente con las dos terceras. En el estadio 3, como les dije, ya comienza la anemia, la pérdida de peso, la nicturia. Ya hay alteraciones a nivel a veces del sodio, potasio y fósforo. ¿No? En el estadio 4, ya definitivamente ahí la urea y la creatinina ya van por valores por encima de 2. ¿No? Van valores por encima de 2.5, la urea va generalmente en el doble, en el doble de su valor. Ya hay retención de fósforo. Acordémonos que el riñón tiene que ver con el calcio. El riñón, mucha gente, la gente, bueno, común que no son en el área de salud, siempre tienen la idea que el riñón es solamente para orinar, pero no es así. El riñón tiene que ver, tiene que ver básicamente con muchas cosas. Dentro de esas, acordémonos que el riñón produce el 25-dihidrocolicalciferol, que es un precursor de la vitamina D. Y la vitamina D es la que hace que se absorba el calcio y retiene el calcio de la dieta. Es por eso que un paciente en estadio 4 ya no produce adecuadas cantidades de 25-dihidrocolicalciferol. Hay menos cantidad de vitamina D. Entonces el paciente, el calcio de la dieta para él ya no es suficiente. Entonces son pacientes que tienen problemas de calcio. Y acordémonos que el calcio, ¿quién lo regula? La paratormona, que es producida por la paratiroides. Entonces la paratormona se hace insensible a los niveles de calcio y comienza a haber un hipoparatiroidismo, un hiperparatiroidismo secundario de esta enfermedad. Entonces es un tema muy, muy largo, no es tan sencillo como aparece, ¿no? Entonces comienza ya a aparecer la anemia marcada. Son pacientes que tú los ves, ya tienen unas fases características, ¿no? En el estadio 4, una fase característica anémicos. Caminan, caminan con, hacen su quehacer diario con hemoglobinas de 8, 8.5, algo que para nosotros si nos da 8, 8.5 nos desmayamos. Ellos no, ellos ya aprendieron a vivir con esos niveles de anemia, ¿no? En cambio, la hipertensión arterial en este tipo de pacientes generalmente se hace muy difícil su manejo. Son pacientes que utilizan 2 a 3 antihipertensivos diarios, 2 a 3 tipos de hipertensivos al día, ¿no? Entonces generalmente condiciona ya una retención de sodio, problemas con el potasio, hay una serie de cosas. En el estacido 5 ya tenemos que considerar las posibilidades de que la uria esté en valores muy elevados. Acordémonos que la uria es un producto del metabolismo de los alimentos, ¿no? Entonces la dieta es tan importante en estos casos, porque si yo uso productos que producen una gran cantidad de uria, voy a tener un síndrome urémico que sería una indicación de diálisis, ¿no? Comienzan los pacientes con problemas de uria, comienzan primero con hipo, luego comienzan con un disconfort gástrico, luego comienzan con una hiporexia, y terminan con un náuseas y vómitos y una intolerancia oral, ¿no? Una intolerancia oral. Entonces, ¿qué tipo de comorbilidades tenemos que manejar? Yo en este paciente tengo que manejar todas las comorbilidades, es lo único que me queda, es lo único que me queda, tratar de manejar estas comorbilidades. Si soy diabético, tengo que manejar mi glucosa. Quiero que recuerden una cosa, desde estadio 3 en adelante, ya no podemos utilizar antidiabéticos orales, entonces estos pacientes generalmente pueden tomar su glibenclamida, su metformina y se desmayan, hacen una hipoglicemia, ¿por qué? Porque su riñón ya no está capacitado para metabolizar esto, entonces generalmente hay que manejar esa glucosa, y generalmente pasan a ser dependientes de insulina, hay que manejar la hipertensión arterial, como les dije, con dos o tres antihipertensivos, con lo que sea necesario, la malnutrición, acordémonos que son pacientes urémicos, y estos pacientes urémicos cambian sus hábitos alimenticios, hay que manejar la anemia, como les dije, el manejo de la anemia, inclusive en este tipo de pacientes, esta anemia tan severa produce una hipertrofia ventricular izquierda, que se ve mejorada con el uso de eritropoyetina, acuérdense que los pacientes renales son anémicos, de por sí, como les dije, desde el estadio TREF, porque a nivel del complejo justaglomerular, los riñones son los encargados de producir la eritropoyetina, y la eritropoyetina va hacia la médula ósea, y en la médula ósea es donde se producen los glóbulos rojos, entonces estos pacientes, al tener ya un riñón lesionado, hay un déficit en la producción de eritropoyetina, y son pacientes que siempre van a ser anémicos, entonces el tratamiento de esta anemia es importante, porque disminuye el daño remoto, no disminuye el daño remoto, sino disminuye la progresión de la... Acá el problema, el mayor problema, como les dije desde hace un momento, son las enfermedades cardiovasculares, es la principal causa de muerte en pacientes renales, los problemas cardiovasculares, que vienen no solamente por la hipoparcusión, no solamente por la anemia, sino por la alteración a nivel vascular, ¿no? A nivel... Bueno, hay que identificar a los pacientes de alto riesgo, hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular, y hay que identificar y corregir los factores reversibles, como la anemia, como la glucosa, como la dieta, pues, ¿no? Son importantes estos, ¿no? Los criterios de referencia, ya sabemos los criterios de referencia, básicamente si yo tengo un paciente que yo creo que tiene... ¿Cuál es el criterio de referencia? Una proteinuria masiva, ¿no? Pacientes hipertensos, pacientes con agentes tóxicos, con mal control lipídico, son pacientes para referir al especialista, ¿no? Y para disminuir la progresión aún de un estadio 2, lógicamente hay que mejorar el aporte de oxígeno, la dieta es importante, la actividad, la actividad física, en el estadio 3, hay que... Ya en el estadio 3 ya tenemos que manejar la anemia de por sí, ya tenemos que ser mucho más estrictos en el control de los nutrientes, máximo estamos hablando de las proteínas, de sodio, de dietas hiposódicas, de grasa en un 35%, kilocalorías si el paciente no es diabético, porque la mayoría de estos pacientes son desnutridos, podemos manejar kilocalorías hasta de 1.800 en este tipo de pacientes si no son diabéticos, ¿no? Las anemias en estos pacientes muchas veces también son con deficiencia de hierro, entonces retribuir la falta de hierro de manera más adecuada es endovenosa, ¿no? Y lógicamente en el estadio 4 ya hay que ser más estricto con la nitrucción y con la anemia, ya comenzamos con el tratamiento del calcio, como les dije, ¿no? Acordémonos que en este tipo de pacientes el mismo déficit de calcio que se hace por la mala absorción intestinal de calcio ocasiona una hiperfosforemia y ocasiona que el fósforo suba. Entonces, aquí tenemos un doble problema, una hipocalcemia y una hipofosforemia, la cual tenemos que manejarla, ¿no? Y la manera más cómoda, más barata, por así decirlo, de bajar el fósforo es del uso de calcio, ¿no? Carbonato de calcio que tiene un buen precio y se puede tomar en forma diaria, ¿no? Ya en un estadio 5, si yo tengo un paciente con un estadio 5, ya los riesgos de uremia, los riesgos de encefalopatía uremica, los riesgos de hipercalemia son muy altos. Entonces, este paciente tiene que tener un régimen estricto proteico y tiene que iniciarse ya la preparación para la terapia de reemplazo renal en la forma que él decida, ¿no? Básicamente eso es lo que quería conversarles de insuficiencia renal. Ojalá pues les haya ayudado un poco. La clase no es tan difícil, solamente es cosas que usted ya de alguna u otra manera ya han tocado. Pero es necesario que reforcemos más que todo el manejo, ¿no? ¿Hola? Sí se lo escucha, doctor. Ha estado clara la clase, ambas clases. Ya, doctor. Gracias entonces. Bueno, la de nefropatía diabética es una clase bonita, hay que tratar de leerla, está muy bonita.